Bien, pues él dedicó su vida a estudiar este tipo de figuras que se dan cuando hay descargas eléctricas ramificadas dentro de un material aislante, ¿vale? Lo que hemos hecho es lo siguiente, hemos creado un circuito eléctrico con dos transformadores de microondas colocados en serie, de tal forma que vamos a conseguir 4000 voltios de electricidad, ¿vale? El circuito, como veréis, va hacia un lado por aquí con un cable y por el otro lado con otro cable. Y deberíamos cerrarlo con este tablón de madera, ¿vale, Frank? ¿Qué pasa? Que la madera no es muy buen conductor de la electricidad. Por eso, Pablo, lo que ha hecho es, entre los dos cables, darle un pincel con agua con bicarbonato, que eso mejora muchísimo la conductividad y así vamos a conseguir que se formen esas ramificaciones que van a quedar atrapadas dentro de la madera. Son los fractales. Claro, esto pertenecería... La naturaleza se mueve en fractales. Sí, los fractales son figuras geométricas que se repiten en la naturaleza, que se dan, por ejemplo, las raíces de los árboles o la forma de las hojas, que se repiten. Esos son fractales. Las formas de las caracolas, esas espirales tan perfectas, también son fractales. Y en los copos de nieve, esa cristalización que se da, esos cristales tan perfectos, fractales también. Y lo que vamos a ver ahora también podríamos decir que es un fractal. De tal forma que nosotros estamos aquí. Vamos a conectar nuestro sistema, muy atentos, y que comiencen a formarse las figuras de Lichtenberg. Allá va. ¿Veis que son como ramas? Hace como el plasma. Ahora llegará un momento. No, no puedo. Falta un arco voltaico. Ahí está. Y aquí queda, fíjate. Y ahí podéis ver cómo se han quedado. Como ramitas, como ramificaciones por esa descarga eléctrica que iba como ramificada. Aquí podéis verlo, por ejemplo, un ejemplo así, ya quitado. Que esto en el rastro te lo venden por 20 euros. Oye, bien bonito, ¿no? Bien sorprendente. Muy inteligente. Mira, ahí vemos la repetición y se ve cómo van avanzando, cómo intenta cerrarse el circuito eléctrico. La carga va avanzando de un sitio al otro. Y cuando se juntan, no sé si llegaremos a ver el arco voltaico. Sí, bueno, ahí estará quemado, pero sí, sí, tremendo. Bueno, pues así es como se mueve la naturaleza. Sin nada. Gracias. Nada. Gracias.